Hola, ¿qué tal estáis? Supongamos que no sabemos nada de estadística, o que lo que estudiamos de estadística ya se nos ha olvidado. En este vídeo vamos a intentar, y lo conseguiremos, definir una de las variables más importantes en la medición de riesgos en finanzas, que es la volatilidad. La volatilidad es la desviación típica de los rendimientos de una serie de precios. Aquí nos hemos bajado, por ejemplo, podéis hacerlo desde Bloomberg, desde cualquier servicio de precios. En Internet también, servicios no de pago, como Investing.com, te puedes bajar fácilmente la serie de precios de, por ejemplo, yo lo he hecho aquí de Telefónica. He bajado los datos semanales de los últimos cinco años. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los rendimientos. Ya sabéis que esto, el precio de ahora menos el precio anterior, dividido entre el precio anterior, bueno, pues me da un porcentaje. Esta semana Telefónica bajó 3.72, ¿vale? Si ahora clico hacia abajo, tengo todos los rendimientos de subidas y bajadas de Telefónica semanales de cada una de las semanas de estos cinco años, ¿no? Que he cogido de... Esto de momento aquí no lo queríamos tener. Esto deberíamos no saberlo. Y entonces, bueno, pues aquí estamos viendo, vamos a ver este gráfico realmente, ¿qué me está diciendo? Es decir, ¿cómo han evolucionado los rendimientos de Telefónica? Me voy a insertar gráficos recomendados y me voy a buscar este aquí. Bueno, ¿y qué me está diciendo este gráfico? Pues este gráfico me está diciendo, vamos a subirlo aquí para arriba, me está diciendo que irlo mirando mientras yo lo voy subiendo para colocarlo en un sitio que no sea conveniente, arriba del todo, pues ¿qué veis? Pues que la última parte se ha movido más, ¿no? En este caso, en el análisis que estamos haciendo ahora, nos encontramos en el periodo COVID, ¿de acuerdo? En el cual la incertidumbre sobre los resultados de las empresas y la evolución de la economía hacen que la cotización de Telefónica sea más volátil en el año, en los últimos años que en los primeros, ¿eh? Una de las cosas que iremos aprendiendo cuando vayamos avanzando en el análisis de series de precios y de rentabilidades de activos financieros es que la volatilidad no es constante, la volatilidad cambia. Muy bien, y ahora, ¿tenemos alguna manera de medir la volatilidad? Pues claro, ¿eh? Nos hemos inventado, pues, la desviación típica. Fijaros, la desviación típica os está diciendo que dos activos con una rentabilidad media igual uno puede tener más oscilación que otro. Este tendrá, es más volátil y por lo tanto tiene más riesgo porque, a ver, puedo ganar más dinero pero también puedo perder más. Si no hay casi variación, no hay riesgo porque voy a ser más o menos me voy a mover en un rango muy pequeño, ¿no? Entonces, de esta manera aquí tendríamos una cálcula de la volatilidad. Entonces, la manera de hacerlo, pues mira, te vas sumando las distancias de todos estos puntos a la media y si lo sumas, pues tendrías una medida de la volatilidad. Pero claro, si lo hacéis, os va a dar cero porque los positivos y los negativos se te van a compensar. O sea, cuando tú sumas x sub i menos x te va a dar cero. Siempre, siempre. Entonces, lo divido por n para hallar una media relativa pero para evitar que los positivos y los negativos se me anulen lo elevo al cuadrado. Y esto es lo que llamamos la varianza, ¿vale? Como yo lo que quiero es como eleve al cuadrado y lo quiero volver a tener en otra medida más manejable pues la más utilizada de las medidas de desviación sobre la media es la desviación típica. Entonces, igual que el cuadrado le va al cuadrado le va a ir a la raíz cuadrada y esto es la fórmula de la desviación típica que conviene saber un poco para contextualizarlo. En la práctica, luego como tengamos un Excel hay una fórmula que me lo va a calcular pero es lo mismo que si fuera calculando, restando la media elevándolo al cuadrado y sumándolos todos, ¿vale? Muy bien, pues vamos a calcular la desviación típica de la serie telefónica, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí abajo de todo de la serie tenemos una serie larga, ¿verdad? y vamos allá a la rentabilidad media sería sumarlos todos y dividirlos entre el número de observaciones, ¿vale? Entonces, de todas maneras como tenemos aquí a Excel que ya se inventa la fórmula pues ponemos promedio hayame el promedio a ver, que no me ha puesto aquí promedio de pues todo esto hayame la media aritmética hayame el promedio, ¿vale? Bueno, y entonces entre los días que ha subido y los días que ha bajado me da una rentabilidad media de 0,18 desviación típica pues insertamos fórmulas estadísticas ¿a dónde las tenemos? perdón cancelar y nos vamos a de ves lo veis aquí desviación estándar no voy a entrar en la disquisición hay una disquisición académica si es la desviación estándar poblacional o muestral hay muy poquita diferencia realmente yo voy a utilizar esta ya iremos avanzando e iremos explicando la pequeña diferencia que hay pero bueno me calculo la desviación típica la desviación típica estoy utilizando la poblacional ¿vale? aceptar estoy utilizando realmente esta fórmula perdón esta fórmula ¿vale? luego la muestrales por n-1 que es cuando en vez de una población utilizas una muestra de momento la diferencia es muy pequeña vamos a no vamos a entrar en esa disquisición académica ahora ¿vale? entonces tenemos la desviación típica semanal esto significa que semanalmente esto tiene una volatilidad las continuaciones telefónicas del 4-2% pero acordaros que nosotros en finanzas siempre anualizamos igual que una rentabilidad rentabilidad semanal bueno si está bien ¿no? pero hombre lo que quiero saber es anualizarlos si todas las semanas tuviera esa misma rentabilidad ¿cuál sería la rentabilidad anualizada? si todas las semanas tuviera esa misma volatilidad ¿cuál sería la volatilidad anualizada? ¿vale? entonces aquí por ejemplo tenéis en esta en esta pestaña pues como se anualizan volatilidades ¿no? si yo estoy en una semana dos 52 veces ¿eh? si la semana asumo que la volatilidad de la semana uno y de la semana dos son las mismas es decir tengo la volatilidad esta semana y se va a volver a repetir ¿no? bueno pues entonces tendríamos 52 veces el sigma al cuadrado que es la volatilidad y si que vaya a la desviación típica pues ha ido la raíz cuadrada entonces la volatilidad anual es la volatilidad semanal multiplicada por raíz de 52 ¿por qué? porque un año tiene 52 observaciones si lo hiciera diaria tendría 252 no 375 porque no cuento ni sábados ni domingos ni el día de navidad ni viernes santo que el mercado está cerrado ¿vale? si tomara datos semanales como hay 12 tomas 12 12 periodos pues la volatilidad mensual por raíz cuadrada de 12 sería anual y trimestres así sucesivamente ¿vale? entonces no olvidéis que siempre los mercados en las pantallas en los fondos de inversión me va a aparecer siempre la volatilidad anualizada lo que pasa que yo para trabajar voy a hacerlo con las semanales que son los datos que he escogido ¿vale? entonces si os fijáis aquí pues la desviación típica anual sería la desviación típica semanal multiplicada por raíz de 52 que es 52 elevado a 0,5 como sabemos ¿no? pues ahora tenemos una desviación típica de un 30% ¿vale? alta ¿eh? alta para los para las medias históricas ¿no? las medias históricas de un índice pueden estar en entre un 15 un 20% un índice bursátil diversificado y en un valor pues pues es una volatilidad relativamente alta precisamente por esto que veis aquí ¿eh? porque los últimos sobre todo los últimos dos años la volatilidad ha aumentado ha sido si hallaréis la volatilidad parcial de esta última parte os daría una volatilidad mucho mayor ¿vale? ya fijaros vamos a hacer una cosa interesantísima ¿no? ahora vamos a clasificarlo porque lo que yo quiero ver es si hay muchos días que la bolsa muchas semanas que la bolsa baja el 17% yo creo que pocas y creo que habrá pocas que baje que suba un 17% sin embargo que estén alrededor del 0,18 que es rentabilidad media negativa menos 0,18 o sea va a haber muchos días que va a subir un 0,15 un 0,18 un 1 es decir lo normal lo normal es que los cambios no sean demasiado exagerados si lo normal es que los cambios se muevan en torno o cercanos a la media ¿no? es decir que sea más probable que tenga movimientos de un 1% que movimientos del 17% entonces lo que vamos es a clasificarlos en un histograma de frecuencias ¿no? entonces lo que lo que hacemos es tenemos que seleccionar todo el rango los voy a poner en paquetes por ejemplo aquí lo que dice es en el 17% va a estar todos los porcentajes todos los días todas las semanas en este caso que haya habido porcentajes de subida entre 17 y 16 aquí entre 16 y 15 y al final pues desde menos 17 hasta 0 ¿vale? así es como me lo clasifica selecciono todo el rango y le doy insertar le digo fórmulas aquí yo tengo ya usada recientemente frecuencia ¿vale? y me dice ¿qué datos quieres meter ahí dentro? pues mira los datos que quiero meter ahí dentro son todos estos ¿no? los porcentajes de variación semanal de los últimos 5 años ¿vale? voy hasta abajo selecciono vale ya llegamos aquí ¿y ahora qué grupos? pues mira podría haber puesto otros grupos de 2 en 2 o de 3 en de 2% en 2% yo los he hecho de un 1 en 1% ¿veis? estos son los grupos que hemos definido ¿vale? ya no os olvidéis ahora le tenéis que dar control shift intro ¿eh? control mayúsculas intro porque si le dais intro no sale ¿eh? para que os salga tenéis que darle control lo que hay encima de control que es la flechita para arriba y intro y aquí tenemos bueno pues que efectivamente como decíamos los movimientos pequeñitos son mucho más frecuentes que los movimientos grandes ¿vale? entonces si ahora mismo por ejemplo quiero mirar aquí tengo 258 observaciones que son las sumas de aquí y aquí quiero ver en los porcentajes ¿vale? voy estos son números pero quiero ver en porcentaje de 100% bueno pues uno ¿de cuántos? pues uno de 258 le pongo aquí un F4 para anclarlo ¿vale? y resulta que menos del 17% no ha habido ninguno ¿eh? y menos del 11% tampoco ¿vale? entonces aquí tenéis los porcentajes de esto tendría que sumar lo voy a multiplicar por 100 ¿vale? para que me dé 100 ¿vale? para que lo tenga un porcentaje mejor y ahora aquí pues me dará un 100% ¿vale? es decir que bueno pues lo que me está diciendo es que los días que ha estado entre un 0 y menos 1 pues han sido el 12% de las ocasiones los días que ha estado entre el 1 y el 0 han sido el 13% de las ocasiones y los días que ha estado entre el 13 y el 12 ha sido el 0,39 de las ocasiones ¿vale? ¿de acuerdo? fenomenal pues ahora vamos a ver vamos a ver la función normal porque cuando dibujemos esto vais a ver que me va a dar como una especie de campana ¿no? os aviso de dar la campana de Gauss ¿no? la campana de Gauss lo que me dice es que según lo que decía Gauss lo que decía Gauss ¿eh? su normal su ecuación te dice que si me muevo una desviación estándar a la izquierda y a la derecha voy a tener el 60% o 68% de las ocasiones entre el menos 2 y el 2 el 95 aproximado a 95,4 aproximadamente el 95 y entre menos 3 y 3 ya tengo todo casi 99,7 entonces ahora lo que voy a hacer es ver si el comportamiento de los rendimientos de las acciones de telefónica se comportan como una distribución normal ¿o no? entonces voy a decirle que me diga esto es lo de verdad la frecuencia que ha tenido para que dijo Gauss con su campana entonces voy a ver si me parezco mucho o poco a la campana de Gauss entonces me voy otra vez aquí a insertar me voy a fórmulas me voy a que he usado recientemente y voy a utilizar distribución normal ¿de acuerdo? distribución normal esta de aquí n y me va a decir ¿de quién quieres calcular digamos el número correspondiente dentro de la ecuación de Gauss? quiero calcular esto ¿cuál es la media? pues la media la tengo por aquí abajo no metáis la quila anualizada meterla semanal porque estamos hablando de datos semanales esta es la renta de la media y la voy a bloquear porque luego la voy a copiar ¿cuál es la deviación estándar? pues la deviación estándar semanal también que tengo por aquí de la deviación típica la había calculado ahí abajo ¿vale? lo pongo f4 y acumulado no quiero acumulado quiero la función de sida no me va a ir acumulando entonces le voy a poner falso no quiero que me acumule sino que me diga la probabilidad que tiene ahí le doy a aceptar y esto me parece que es un cero pero cuando vaya copiando por aquí ¿vale? ya me aparecen ciertos porcentajes ¿vale? muy bien pues venga vamos a haceros un gráfico a ver vamos a haceros un gráfico en el que me diga luego me voy a quitar esta de frecuencia aquí que no me interesa pero voy a insertar me voy a ir a gráficos recomendados me va a poner este ahora quitar el que no me interesa ¿vale? ahora quitar el que no me interesa voy a decir que aceptar esta es la serie que no quiero ¿vale? porque es la de la que no está en porcentajes y ahora aquí sí ya tengo los porcentajes digamos de frecuencia según la línea naranja es la de telefónica de verdad y según la gris es la que dice caos que debía que tener entonces esto es muy importante porque nos vamos a encontrar en finanzas cuando vayamos avanzando en muchas ecuaciones por ejemplo la de valoración de opciones de black and short en las cuales se van a basar en que las funciones se comportan de manera normal según la distribución normal y esto no siempre ocurre son parecidas a la normal pero no son iguales y hay veces que hay que hacer determinados ajustes ¿no? o contar con que bueno pues que el mundo no es perfectamente normal sino que a veces se distorsiona veis que aquí está más son más altos los que están cerca de la media y por aquí hay un huequecillo pequeño en el que la normal tiene más frecuencias que lo que realmente ha tenido telefónica en cualquier caso van a tener una forma de este estilo muchas de las funciones que utilizamos en finanzas y las de rendimientos bueno pues de un activo sin duda sin duda lo tiene ¿de acuerdo? bueno pues muchas gracias por vuestra atención espero que este vídeo os haya servido gracias 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 chau 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 Gracias por ver el video.